El caso de Milan, que hoy fue la noticia, la mejor noticia que podemos haber recibido, ya fue operado, justamente salió al quirófano tras esta intervención que duró más de 15 horas. Resta ahora esperar 3 a 4 días para lograr estabilizarlo por completo, porque las próximas horas todavía son críticas. Justamente la doctora Nancy Garay, jefa del servicio de cardiología pediátrica del Hospital de Niños Acostaño, confirmó la noticia en conferencia de prensa. El paciente salió de la cirugía que se extendió por 15 horas y media en un procedimiento de alta complejidad que contó con un gran equipo de especialistas y que fue descrito como exitoso, aunque como decía, hay que transitar esa etapa crítica de la recuperación. Explicó que el paciente, quien dependía del corazón artificial para mantenerse con vida, fue sometido a la doble intervención quirúrgica, la extracción del dispositivo artificial, que lo tenía hacía más de 300 días, y posterior, la implantación del corazón donado fue un verdadero desafío que puso a prueba la experiencia y el profesionalismo de todo el equipo cardio quirúrgico. Por supuesto que la cardióloga aprovechó la ocasión en rueda de prensa para instar a la población a reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos, especialmente a la edad pediátrica. Necesitamos concienciar sobre este tema. Cada donante representa una esperanza de vida para quienes atraviesan situaciones críticas como la de Milán. El ángel donante del pequeño Milán apareció el lunes luego de 12 largos meses conectado a ese corazón artificial en el hospital de Niños Acostaño. Milán cumplió un año conectado al corazón artificial a la espera de su donante. Él, recordemos, padecía de miocardiopatía y su pequeño corazón ya no resistió, por lo que tuvo que ser asistido por el Berlin Heart, el dispositivo que lo mantuvo con vida todo este tiempo. Bueno, Milán, vamos a esperar su recuperación, las horas críticas y hay otra niña que está esperando órganos también y así muchísima gente. Y hablando de Milán, estamos ya con su mamá. Hola, mami, ¿cómo estás, Andrea? Hola, Pedro, ¿qué tal? Y bien, cansada. Ay, Andrea, me imagino, yo no sé, es después de 12 meses, todo el tiempo recordábamos los medios a Milán, pedíamos y estábamos a la ciudadanía. ¿Y a qué hora te enterás que aparece esa alma solidaria, ese corazón? Y mira, te puedo decir que yo a las 2 de la tarde, más o menos, entra el doctor junto a nosotros y nos dice que le van a pesar a Milán y que hay un posible donante que van a prepararle a Milán, que todavía no hay nada seguro. Luego, a las 4 más o menos, llegan y nos dice que los familiares ya dijeron que sí, que faltaba una pequeña parte para que se ve y luego ya se vio. Escuchame una cosa, Andrea. A las 2 de la tarde, cuando te dicen, vamos a pesar a Milán y hay un posible donante, ¿qué era tu cabeza, tu emoción, tu corazoncito? ¿Milán escuchaba eso? ¿Cómo fue? Sí, Milán escuchó todo el tiempo eso, pero Milán, sabes que yo no creía tanto, porque tantas veces ya me dijeron así que yo no me ilusioné tan rápido. Sí. Y entonces, a las 4 de la tarde, ¿te iban confirmando eso y te decían falta poco, falta esta decisión, falta la otra? Sí, exactamente, así mismo fue. Andrea, ¿de dónde, de qué ciudad viene el corazón? Tengo entendido que viene de Capiatá. De Capiatá. Ah, de Capiatá. Andrea, decía que no es la primera vez que los médicos entran junto a Milán, lo pesan y te dicen, hay un posible donante. O sea, ya pasaste por eso, es por eso que el día de ayer no te ilusionaste tanto. No, mira, sabes que lo que es la palabra hay un posible donante es lo que ya escuché varias veces. Ah, ok. O sea, en reiterada, a veces te dijeron, bueno, hay un posible donante y lastimosamente no se daba, pero ahora, bueno, el médico entró, lo pesó a Milán. O sea, ¿hubo algo diferente? ¿Ya sentiste vos o querías guardarte nomás esa emoción? Y realmente yo me guardé hasta lo último, no le dije a nadie para que salga y salió. Escuchame. Porque dice que cuando contás no salen las cosas. Sí, famoso. Andrea, cuando se te confirma esto, estábamos viendo en imágenes cuando llegan los profesionales con la sonrisa enorme, con ese órgano, ese corazón para ponérselo a Milán. Y te despedís de él y él entra al quirófano. ¿Cómo fue? ¿Qué le dijiste? ¿Él estaba despierto? Sí, él estaba consciente en todo momento. Él era lo último antes de entrar al quirófano, se le puso sedación. Y mira, yo le dije, Milán, está por venir tu corazón, vamos a rezar, le dije. Y nos pusimos a rezar. Luego después se confirmó que ya dijeron que sí, faltaban unas cosas. Y después, cuando yo se confirmó, le dije, mi amor, tengo algo que decirte. Tu corazón sí ya va a venir. Y ahí él me dijo, ¿en serio, mamá? ¿Y ya voy a poder ir a ver a toda mi familia? Ay, mí. ¿Volver a verme a la escuela? Claro. Eso fueron sus palabras de él. Él quiere volver a la vida de cualquier niño. Ahora digo yo, dentro de la cabecita de Milán, un niño tan pequeño, estamos hablando de un órgano, de un corazón. Está viniendo un corazón, te lo vamos a reemplazar. Qué fuerte, ¿verdad, mamá? Sí, no, realmente nosotros no usamos ese término. Yo lo único que le dije fue que a él se le iba a sacar lo que sería su cánula, que tanto le molestaba. Y eso es lo que le emocionó. Sí. Ah, ahí está. Andrea, Sebastián te saluda. Y solía ser un tema de conversación con Milán, esto de la donación, solían hablar del tema. ¿Qué te solía decir él? Sí, realmente yo siempre hablaba con él porque él es muy inteligente, muy entendido, entiende muy bien las cosas. Y nosotros salíamos a hablar. Él tiene experiencia de cuando nosotros estábamos acá. El internado estaba Anita también. Y él sabe, no sabe siempre la gravedad de lo que es la situación, pero él sabe lo que se le pasa. O sea, él lo preguntaba siempre cada tanto. Si alguien entraba y me preguntaba, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Él ya estaba con un miedo dentro de él. Andrea, yo sé que es muy privado eso, pero ¿se sabe si era hombre, mujer, qué edad tenía el donante? Sé que es un varón de 19 años. 19. 19 años. Andrea, bueno, si bien esto tiene varios procesos, o en la primera parte, bueno, la felicidad de que apareció el donante, después 15 horas de cirugía, un poco más tengo entendido, ¿cómo pasaste esas 15 horas? ¿Cómo te sentías? ¿Estabas muy angustiada, esperanzada? Sí, mira que yo resté muchísimo antes que él entra al quirófano. Yo estaba confiada de que todo iba a salir bien, porque tanto esperé este momento. Y si Dios me dio la oportunidad, yo sé que no me iba a sacar. Y yo estaba tranquila, yo estaba consciente. Yo le entregué a Dios a Milan y que se haga su voluntad. Y estaba tranquila hasta la mañana. ¿Te dijeron los médicos que podía llevar tanto tiempo esa cirugía? ¿Normalmente es así o qué sabes? Normalmente no es tan largo y es que no está tanto tiempo conectado. Pero en caso de Milan, como el de él, ya se cicatrizaron, ya estaban totalmente cerrados, totalmente pegados a lo que sería su piel, sí iba a costar muchísimo despegar, abrir. Por eso es que él entró muchas horas antes de que llegue el corazón, porque él entró a las 9.50 al quirófano para que empezaran ya a abrirle, a empezar a sacarle lo que sería su corazón artificial. Y cuando estén listos, ellos hacían el ok y llegaban, les llamaban al corazón. Andrea, ahora, desde que terminó la cirugía, ¿te dejaron entrar para verlo, al menos desde lejos a Milan? Sí, yo ya tuve ya la oportunidad de entrar a verle. ¿Y qué sentiste en ese momento? Y nada, una tristeza dentro mío verle así a mi hijo, ¿verdad? Es muy doloroso en la forma en la que está. Es muy triste, es muy doloroso que solamente una madre sabe, ¿verdad? Decir por todas las conexiones que tiene. Sí, así mismo es. Pero ya no está con esa máquina que le hacía latir el corazón. Eso ya no lo tiene, felizmente. Sí, no lo tiene, pero ahora tiene el etno que le está ayudando a que el corazón funcione porque él está muy cansado. Pero seguramente, Andrea, uno como madre se preocupa tanto por los hijos y en el camino que están transitando ustedes. Primero, el hecho de saber que tu hijo necesitaba un trasplante, después de esperar 12 meses. Llega el momento, se realiza el trasplante, tarda 15 horas. Por supuesto que no es nada fácil para vos asimilar una situación como esta. No, mira, yo estoy sin dormir aún, estoy muy cansada, pero estoy acá de pie porque yo sé que él me necesita y él me da fuerza otra vez porque, mira, todo lo que ella aguantó y sigue aguantando otra vez porque yo no puedo aguantar. Claro. ¿Cómo se aferra a la vida tu querido hijo, Andrea? O sea, ¿qué te dicen los médicos hoy, luego de la intervención? ¿Cuáles son las peores horas? ¿Cuáles son las críticas? ¿Te van dando un, cómo se dice, actualizando todo el tiempo? Sí, hace rato antes que él salga me dijeron que iba a tardar un poco más porque estaba teniendo mucho sangrado por la anticoagulación porque él estuvo un año anticoagulado. Y de repente querer sacar eso es lo que a ellos le están complicando, ¿verdad? Y estas 72 horas son muy críticas, muy complicadas, pero yo sé que él va a aguantar y va a salir de esas. Que así sea, Andrea, que así sea. Desde aquí un abrazo enorme de una madre, de una abuela, voz fuerte y largo y esperemos estas horas en las manos de Dios. Muchísimas gracias y que así sea. Que así sea, Andrea. ¿Tú sabes lo que es para una mamá? Seguro, desde hace más de un año ya sufriendo, estando pues, dice, estoy cansada. No porque no dormió estas últimas 15, 18 horas desde hace meses. Hace un año. Hace más de un año que ella viene no descansándose. Tendó que ser. Tendió.